hola amigos aquí moi bueno en esta guía les explico el armero número 3 de acuerdo de mecánico para esta guía necesitarán principalmente el subfusil hk mp5 que lo pueden conseguir en peacekeeper para esta misión mecánico les pide esta serie de requisitos que tenga 60 o más de durabilidad 45 o más de ergonomía menos de 3.8 kilogramos un cargador extendido de 50 y que tenga menos de 200 de recoil para continuar con el vídeo si te gusta este tipo de contenido déjame un me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo de youtube vale pasando las partes necesitarás el receptor superior hk mp5 sd necesitarás un supresor de sonido de la mp5 el guardamano de polímero la montura de anillo b&t para mp5 la linterna táctica con láser surfire por 400 ultra y el cargador de tambor de 50 balas para mp5 de acuerdo pasemos a la práctica el subfusil lo podrás conseguir en peacekeeper en el nivel 1 cambiándolo por 8 cuchillos a 2607 que cualquier escape lo puede tener de acuerdo y para las partes todas las partes menos el cargador lo puedes conseguir en peacekeeper en el nivel 2 y para el cargador lo puedes conseguir en mecánico en el nivel 2 y lo puedes cambiar por un acondicionador de combustible para armarlo sencillamente le quitas el cargador de guardamanos la bocacha la mira de hierro el cuerpo y seguidamente vas armándolo con el guardamano el silenciador el cuerpo el anillo la linterna el cargador y la culata se la quitas al anterior cuerpo y se la colocas a este y ya estaría debería tener el tic dorado que ya cumpliste la misión una vez teniendo el tic pasa mecánico misiones ya yo la tengo completada de acuerdo entregas la mp5 y le das a completar y ya estaría amigos en estos momentos estoy exprimiendo en twitch así que pásate y déjame un saludo por allá en este momento y